Siguiente participante, señor Secretario. Siguiente participante, Gabriel Lorenzo. Siguiente participante, Gabriel Lorenzo. Buenos días, señores diputados y a la sociedad civil, a todos los participantes que en el día de hoy están aquí en este debate, a los pueblos campesinos, indígenas, y todos los que están en este lugar. Mi nombre es Gabriel Lorenzo, presidente del Frente Campesino contra los Embalses y Minería de Cocle y Colón. Y hemos venido aquí a presentar o a debatir lo que estamos viviendo en nuestras áreas, en los límites de Colón y Cocle. Porque la historia, como han intercedido los compañeros, la historia nos ha dicho todo desde tiempos anteriores cuando hablamos de minería, contratos mineros y operaciones mineras a cielo abierto en nuestro país. Y ya han dado testimonio de las desgracias que han pasado en este país, los muertos, los lisiados, los contaminados, que han vivido las consecuencias en este país. Y hay testimonio de esta situación. En estos días me preguntaba yo, y nos podemos preguntar de los que estamos aquí, porque en las compañías mineras la gente muere y los medios de comunicación no pasan las noticias de los accidentes que pasan en las compañías mineras. Se murió y coja unos par de dólares y se va y que esto se oculte. El silencio por parte de sus familiares y de la misma compañía. Hoy estamos aquí y nosotros pensábamos que, bueno, necesitamos que aquí tuviera el Ministro de Ambiente, que Salud, el Ministerio de Salud tuviera aquí, porque son entidades que tienen que ver con la salud de la población y el ambiente, por la Ley General del Ambiente y los Delitos contra el Ordenamiento Territorial en nuestro país. Y que si están en un debate, por ejemplo, son los primeros que deberían de decir que esta ley es lesiva en nuestro país, porque contamina las áreas, los ríos, las quebradas, las fuentes hídricas que existen en el área de Cuclé del Norte, en el parque, que es un pulmón y que era un pulmón y que ya se está destruyendo, como dicen los compañeros, en el Corredor Biológico Mesoamericano y parte de Santa Fe. En esto se está haciendo y se están contaminando los ríos, pero esto no hay quien lo pueda vigilar y ver qué está pasando en esas áreas. Anteriormente, el proyecto de Molejones dejó contaminado el río San Juan de Turbe, que mucha gente se contaminó y no podían bañarse y creo que todavía tienen temor porque las tinas de lexiviación están en el área. En el día de hoy, nosotros estamos en contra de este proyecto porque es lesivo. Porque es lesivo en el tiempo que empezó estas compañías en el norte de Cocle y Colón, cuando nosotros estábamos bastante joven, teníamos un aire puro, un ambiente sano, donde cualquiera iba a cualquier parte de las montañas, pero en estos momentos nuestras poblaciones de Coclecito y Villa del Carmen ya está un calor muy grande que de noche no se puede ya estar bien por el calor que contraen estos proyectos mineros en nuestro país. si nosotros hablamos del desarrollo que nos hablan las propagandas televisivas y radiales a favor de la compañía no lo vemos, no se refleja en las áreas donde nos dicen que hay desarrollo social y económico. y en el 2021 teníamos una mesa campesina con el gobierno en la gobernación, casualmente viendo el problema ambiental, social y económico en la provincia de Cocle y Colón y la mesa se cayó porque no quisieron seguir conversando y hablando sobre la minería sobre el desarrollo de las comunidades y se cayó la mesa igual que la que había en Pernolomé en el Cristo Sembrador porque los empresarios no quieren cumplir con la ley de nuestro país los empresarios no quieren cumplir igual las empresas de nuestro país están violando la constitución en este país y nosotros nos preguntamos si la esperanza nuestra son los diputados son las autoridades de nuestro distrito de nuestro corregimiento y de nuestro país en quien tenemos la esperanza nosotros que se cumpla la ley y somos campesinos no estamos encorbatados pero sabemos cuando se viola un artículo de la constitución en nuestro país somos pobres no vemos el desarrollo social en nuestras comunidades no hay carretera en estas comunidades donde nos hablan de desarrollo el agua potable cada día va disminuyendo porque ni siquiera en Coclesito o en Villa del Carmen hay una potabilizadora que nos dé agua a las comunidades y cuánto hay que pagar y el agua llega a veces cada cuatro días imagínense compañeros hermanos como les pueda decir cómo viven nuestras áreas en áreas mineras en estas comunidades no debe haber necesidades y todavía no se ha aprobado el proyecto nuevo eso nos pone a a discernir lo que vendrá para nosotros y nuestras juventudes nuestra gente que hoy pues con todo el derecho que tienen pueden defender un empleo un trabajo que es otra situación que estamos viviendo de mentira en nuestras comunidades que hay empleo mentira unos poquitos hay empleados de nuestras comunidades en esta compañía tenemos algunas personas que trabajaban antes y que ahora tuvieron que salir porque se llenaron de azúcar en la sangre y los botaron y ahora no tienen trabajo ni le pagaron sus prestaciones laborales este este es el desarrollo minero que nosotros podemos ver sobre el contrato que tiene más de 60 páginas y que uno le da vuelta para allá y para acá y que los territorios que tienen los campesinos en el distrito minero ya no van a pertenecer a ellos si este proyecto es aprobado ni los ríos las fuentes hídricas porque las compañías mineras utilizan millones de galones de agua y tendremos que comprársela a esa compañía transnacional o sea que los panameños no tenemos derecho aquí mandan las las instituciones internacionales en nuestro país y eso nos debe poner a pensar a reflexionar a nosotros los panameños nos debe animar a seguir luchando por este país por la sobrevivencia para que se respeten los derechos humanos en este país el derecho a la vida el derecho al agua el derecho a la salud el derecho a la vivienda eso no lo podemos ver reflejado en nuestras comunidades así que eso es una de las partes que nosotros vemos que están pasando en nuestras comunidades en todo nuestro país igualmente las personas que tienen su tierra sus títulos de propiedad los irán a perder por el negocio que va a hacer la compañía y el gobierno si se aprobase este proyecto que no es inconveniente por eso porque si usted no la vende a un precio le van a decir te voy a poner precio a tu tierra o sea que viene el desalojo como siempre y por historia se ha vivido a los que menos tienen eso es una de las partes que va a afectar las áreas también en nuestras comunidades hay tantas cosas verdad que que recordar que decir sobre este proyecto por por lesivo en nuestras comunidades en nuestros pueblos y por eso en el día de hoy presentamos nuestra oposición el por qué nosotros nos oponemos a esta concesión imaginémonos que hay más de 14 proyectos internacionales acuerdos internacionales con los ministros de este país con los que gobiernan este país y qué está pasando por qué no los cumplen por qué no le ponen un alto a estos proyectos que vienen en detrimento de todo y que si este proyecto se aprueba la mitad del país panameño será de minería cosa que pone a pensar señores diputados y yo les pido a ustedes que lo piensen que piensen que nosotros los o el pueblo los elige a ustedes y los puso aquí para que ustedes gobiernen para el pueblo para que las coimas en este país ya no existan porque pareciera que hay un negociado en este país y así lo ha sido porque mejor son los intereses de las transnacionales que los intereses de nuestros pueblos solicitamos también por las autoridades de nuestro distrito de nuestros corregimientos que se pronuncien en contra de estos proyectos lesivos pero ninguno dice esta boca es mía para denunciar esta injusticia que viene en contra de nuestras poblaciones nuestra parroquia emitía un comunicado también no hace muchos días la parroquia franciscana que lucha también por la naturaleza que lucha por la sobrevivencia del agua de que todos los recursos naturales son nuestros hermanos y no sobrevivimos sin ellos que es un derecho también y que en el día de hoy también lo defendemos los recursos naturales como estamos diciendo y que vamos a seguir la lucha vamos a seguir manchando en este país vamos a seguir manifestándonos en contra de estos proyectos lesivos a la salud y al ambiente así que solicitamos a todos los panameños a todas las organizaciones populares de este país seguir uniéndonos seguir esa batalla para que en el futuro no seamos contaminados tengamos un un país libre de minería en este país y que no haya más minería en este país y que se cancelen todas las concesiones en este país señores diputados yo solicito que en estas comunidades en estos territorios en vez de ser concesión minera sea una reserva campesina que genere alimento para nuestra gente para nuestros pueblos y nuestras poblaciones para un futuro mejor en nuestro país donde haya trabajo igual que la minería donde haya empleo digno donde haya ese alimento que todos necesitamos en este país para alimentarnos no para contaminarnos porque digo otra cosa que estamos en un país donde a veces nosotros pensamos que es un desarrollo en cuanto a la minería y que muchos lo avalamos verdad porque nos da plata nos da bienestar y todo esto y lo podemos aplaudir pero en el día de mañana vamos a llorar con nuestros hijos en brazos con nuestras esposas por la contaminación del plomo el cianuro y tantas enfermedades del mercurio que da la minera en nuestro cuando hay minería a cielo abierto este es el mensaje que nosotros damos y lo decimos de plano en el día de hoy y esperamos que se pueda cumplir con la ley en este país si en este país se cumple con la ley este proyecto no se puede aprobar en ninguna manera porque lesiona los intereses de nuestra constitución así que hasta aquí termino yo mi intervención señores diputados cuando entendemos con pocas palabras entendemos lo que estamos diciendo y hasta aquí mi intervención y muy agradecido y muchas gracias gracias usted señor Gabriel Lorenzo